Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El asesinato de Bianca Moreno Labastida Bianca Moreno Labastida era una joven mujer de 31 años, con una personalidad encantadora. Hacía amistades con facilidad, y le faltaba eso que los latinos llaman malicia. Confiar tanto en la gente que la rodeaba, la condujo hacia un terrible final. Bianca tenía el mismo nombre que su madre, doña Bianca Labastida. Fue hija única, y la relación entre ambas era muy estrecha y afectuosa. Desde pequeña, destacó en el colegio por sus buenas calificaciones, y se mantuvo como estudiante sobresaliente a lo largo de toda su vida. Bianca vivió en España durante 10 años, porque se fue con una amiga de su madre, que quiso darle la oportunidad de conocer Europa, y familiarizarse con otras culturas fuera de México. Para madre e hija, la separación fue dura, pero entendieron que era muy conveniente para Bianca hacer ese viaje. Tras vivir año y medio en Barcelona, la chica obtuvo la residencia, pues cumplió todos los requisitos exigidos por las autoridades españolas. Trabajó para ganarse la vida, y así conoció a Alan, de quien se enamoró y fue su único novio en España. Con él, mantuvo una relación durante 9 años. Fue así como se decidieron a instalarse en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde pensaron sentar las bases para su nueva vida. Sin embargo, el destino, tenía varias sorpresas desagradables para Bianca y Alan. En 2017, la joven finalizó su carrera en Administración de Negocios, en la Universidad de la Ribera Maya. Le apasionaba estudiar, y también pensó que esos conocimientos podían ponerlos al servicio de sus proyectos personales y los planes conjuntos con Alan. Pero su vida dio un giro inesperado. Bianca, se hizo fanática del CrossFit, se fue metiendo de lleno en ese mundo, le dedicó muchas horas de su vida al gimnasio, y creó vínculos con nuevas amistades del fitness. Para ese momento, la relación de la pareja se enfrió, y fue Bianca quien decidió dejar la casa que compartía con Alan en enero de 2018. Tras la separación, la joven se mudó a la vivienda de Addy, una compañera del gimnasio donde trabajaba como instructora de CrossFit. Bianca pagaba por el alquiler de una habitación, y con sus ingresos de las clases de CrossFit y un salario de medio tiempo en una tienda, pudo vivir sin aprietos económicos. Pese a la separación de su pareja de tantos años, Bianca, no perdió su alegría. Su mamá recordó que, aun cuando pasó por un momento difícil, siempre estuvo dispuesta a ayudar a la gente, y a ofrecer una sonrisa o una frase de apoyo a quien lo necesitaba. La sonrisa de Bianca, se apagó el miércoles 21 de febrero de 2018. Sin embargo, el día comenzó como cualquier otro, y nada pareció presagiar los terribles hechos que estaban por ocurrir. Bianca fue al gimnasio en la mañana para entrenar CrossFit, como hizo cada día desde que se volvió fanática de ese tipo de entrenamiento físico. Luego, fue a cumplir su media jornada de trabajo en la tienda, y, al salir de ahí, se reunió con una amiga para tomar café, y le comentó que tenía que irse a casa para arreglarse, porque tenía planes de ir a cenar. Pero, no le dio el nombre de la persona con quien tenía la cita. Lo que sucedió después, es algo que nadie ha podido explicar a ciencia cierta. La joven mujer, fue brutalmente atacada, dentro de la casa que compartía con Adi, su compañera de gimnasio, y otro roomie. Supuestamente, se trató de un asalto que salió mal, y terminó en homicidio. Pero, doña Bianca, a quien la vida le cambió para mal esa fatídica noche, nunca creyó en esa hipótesis sobre el móvil del crimen de su hija. Bianca, fue encontrada, por Adi, en la casa que compartieron. La joven estaba en un estado deplorable en su habitación. Yacía tirada en el piso, y sangraba profundamente, por las heridas que tenía en el rostro y en la cabeza. No era capaz de articular palabra, y se debatía entre la vida y la muerte. Vecinos del fraccionamiento, donde estaba ubicada la vivienda, llamaron al número de emergencias, para solicitar una ambulancia, y explicaron la gravedad del caso. Sin embargo, los paramédicos tardaron más de media hora en llegar, y la joven, continuó perdiendo mucha sangre. La llevaron a un hospital privado, que era el sitio más cercano, pero ahí no la recibieron. La tuvieron que trasladar al hospital general de Playa del Carmen, pero el esfuerzo resultó infructuoso. Bianca falleció. La madre de Bianca, recuerda que sufrió, la mayor de las angustias, cuando la llamó la compañera de casa de su hija, para decirle que alguien, entró a asaltar la casa. Que golpeó fuertemente a Bianca, y que estaba en el hospital, porque no dejaba de sangrar por la nariz. Su sexto sentido de madre, le dijo que algo más grave pasó, pero ella no pudo llegar de inmediato a Playa del Carmen, porque vivía en Querétaro, a una distancia considerable. Tuvo que pasar una larga noche pensando lo peor, mientras logró conseguir el boleto para viajar en el avión, que la llevó a donde estaba su hija. Como doña Bianca no confió en el relato de los hechos que hizo la compañera de casa de Bianca, optó por llamar a Alan, el exnovio de su hija, con quien mantuvo un estrecho vínculo. Le pidió a Alan, que fuera al hospital de Playa del Carmen, a obtener información de primera mano, acerca del estado de salud de la joven. Alan, estaba jugando fútbol, pero interrumpió todo para irse al centro de salud, donde se enteró de inmediato, de la muerte de su exnovia. Sin embargo, Alan, no se comunicó con doña Bianca, quien quedó con el alma en un hilo, esperando noticias de su hija. La razón por la que Alan, guardó silencio, se supo horas más tarde. Todos los temores de doña Bianca, se confirmaron al llegar a Quintana Roo, porque tuvo que ir directamente al despacho del forense, para reconocer el cadáver de su hija. La madre de Bianca, es abogada penalista, y su amplia experiencia en homicidios, le hizo activar todas las señales de alerta. Consideró, que el rostro destrozado de su hija, y la fractura de cráneo que sufrió, no se ajustaban a la teoría de un robo con violencia, que era la versión oficial, de las autoridades respecto al caso. Ella pensó, que un asaltante, no hubiera actuado con esa hazaña con la víctima. Las lesiones sugirieron, algo más personal. Tal vez, una venganza. Pero el motivo, no se sabía, aún. Además, el supuesto ladrón, solo se llevó la computadora Mac de Bianca, aunque en su habitación, y en el resto de la casa, habían más objetos de valor. Definitivamente, algo, no encajó bien, en esa teoría. Aunque, desde el primer momento, el asesinato de Bianca, se clasificó como homicidio doloso, por un robo con violencia, que derivó en asesinato, la policía, tuvo actuaciones contradictorias. Por ejemplo, los funcionarios, detuvieron a Alan, cuando fue al hospital, a indagar sobre el estado de salud de Bianca. Si el móvil, hubiera sido, un asalto, no era necesario detener, al exnovio. Lo cual, llevó a pensar, que si creyeron, que pudo haber, otras motivaciones, para el asesinato. Y que, no tuvieron que apresurarse, a armar, un expediente, por homicidio doloso. Alan, permaneció, horas, respondiendo preguntas, a los investigadores. Y esa fue, la razón, por la cual, no pudo llamar, a su ex suegra, para decirle, que al llegar al hospital, se enteró, de que Bianca, murió. El joven, se quejó, después, del trato poco cortés, que recibió, por parte, de los funcionarios policiales. Y dijo, que sintió, que su vida, corrió peligro. Alan, decidió, irse de México, y retornar a España, con su familia. Pero, quiso explicar, los motivos, de su viaje, en una publicación, en Facebook. En el texto, dijo, que la policía, trató, de inculparlo a él. Pese a que, la noche del crimen, estuvo, muy lejos, de donde Bianca vivió. Y solo se enteró, de que había sido agredida, cuando recibió, la llamada, de Doña Bianca. En ese momento, él, estaba jugando fútbol, y tuvo testigos suficientes, que podían avalar su coartada. También dijo, que fue a la oficina, de la fiscal en jefe, a dar, información valiosa. Pero, no le prestaron atención, y lo refirieron a la policía. Alan, no confió en la policía, porque consideró, que los funcionarios, a cargo del caso, estaban haciendo lo posible. Por, encubrir el crimen, y proteger, al culpable. Afirmó, que los testigos, estaban intimidados, y que toda la investigación, fue sesgada, para mantener impunes, a los responsables, y tratar, de inculparlo a él. Insistió, en saber, quienes fueron, los responsables. Es decir, que no fue, una sola persona. Pero, Alan, no era el único, inconforme, con la forma, en que las autoridades, condujeron la investigación. Doña Bianca, tuvo, más preguntas, que respuestas, y se tropezó, con un muro impenetrable, cuando pidió detalles, de la investigación. Para la madre, de la infortunada, hubo, demasiados cabos sueltos. Por ejemplo, se determinó, que la entrada, a la casa, nunca fue forzada. Eso, quiso decir, que su hija, dejó entrar, al victimario. O que, quien la mató, tenía la llave, de la vivienda. Sin embargo, ese detalle, no fue investigado, en profundidad, al inicio. El círculo, cercano de Bianca, tampoco fue indagado, de manera apropiada. El mundo de la joven, era totalmente, el gimnasio. Estaba Addy, quien le rentó, la habitación, en su casa, porque ambas, eran compañeras, de gimnasio. También, resaltaba Mark, el coach de Bianca, otra joven del gimnasio, llamada Candelaria, y un hombre, al que apodaban, el italiano, llamado Matías, quien pudo ser, una pieza clave. Pese a ser, los más allegados a la víctima, nunca los consideraron sospechosos, y tampoco, los interrogaron, como personas de interés, que pudieran haber, aportado datos, que condujeran a pistas, para esclarecer, el caso. En las primeras indagaciones, vecinos, dijeron que la noche del homicidio, vieron discutir, a Bianca, con, un hombre. Y la descripción que dieron, coincidía, con la de Matías, quien tenía, un interés romántico en Bianca. Esos mismos vecinos, llamaron al 911, pero nadie, acudió al llamado, para poner fin, a la discusión. Estas afirmaciones iniciales, de los testigos, fueron cambiadas, en nuevos interrogatorios, en los cuales, dijeron, que, no vieron nada. Por, esa razón, los allegados a la víctima, consideraron, que los amedrentaron, para que, no hablaran. Rubén Pat, reportero y director, del portal, Playa News, estuvo siguiendo el caso, y estaba dispuesto a testificar. Incluso, le dijo, a doña Bianca, que no desistiera, de pedir justicia, porque, no fue un caso, de robo, con violencia. Por desgracia, fue asesinado, al salir, de un restaurante, y sus publicaciones, desaparecieron, de internet. Por, estas, y otras, razones, desde el día, del reconocimiento, del cadáver, doña Bianca, se dedicó a luchar, porque se hiciera justicia, que, se considerara el caso, como un feminicidio, y se desechara, el móvil del robo, con violencia. Relató, que las omisiones, y negligencias, por parte de las autoridades, comenzaron, desde el hallazgo, del cadáver, pues la escena, no fue asegurada, para realizar, los análisis, necesarios. Entró, y salió, tanta gente, del lugar, que la escena, del crimen, fue contaminada. Tampoco, hubo, un peritaje, en mecánica, de hechos, y la necropsia, de ley, se realizó mal. El asesinato de Bianca, ocurrió, en un contexto, en el cual, hubo dificultades, para que el sistema judicial, y policial de México, hiciera, un abordaje correcto, de la violencia feminicida. Quintana Roo, es uno de los 17 estados de México, con alerta, de violencia de género, y, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2018, cuando Bianca, fue asesinada, en Quintana Roo, se registraron, ocho feminicidios. Otras cifras, que ayudan a entender mejor, la gravedad del problema, indican que, al menos, 13.024 mujeres, fueron asesinadas en México, desde 2015, hasta abril, de 2019. De esos casos, solo 2.941 asesinatos, fueron reconocidos, e investigados, como feminicidio. Esa cifra, representa apenas, el 22.58%. En el caso concreto, de Playa del Carmen, aunque se encuentra, entre los municipios, con medidas para combatir, la violencia contra las mujeres, en la práctica, todos esos mecanismos de protección, fallaron en 2018. Según, han denunciado, las familias de mujeres asesinadas, las autoridades, seguían revictimizando a las mujeres, a la hora de hacer sus indagatorias, pues, en su mayoría, no integraban las carpetas de investigación, con perspectiva de género, y ponían sobre los hombros de las madres, o familiares de las víctimas, la gran responsabilidad, de luchar, porque se hiciera justicia. Un año y siete meses después del asesinato, el cuerpo de Bianca, fue exhumado para hacerle, una segunda necropsia, en vista de que, en la primera, ni siquiera se indicó, la causa de la muerte. Los resultados del nuevo análisis, revelaron que la joven, no solo fue golpeada, sino que también, intentaron estrangularla. El nuevo impulso que tomó el caso de Bianca, se debió, a las gestiones de su madre, quien fue, personalmente, a hablar, con el gobernador de Quintana Roo, para exponerle, que, Guadalupe Reyes Pinzón, la fiscal, especializada, en delitos contra la mujer, y de razón de género, desde un inicio, no investigó el caso, con perspectiva de género, no llevó, los protocolos necesarios, en la escena del crimen, perdieron evidencias, importantes, y el expediente, estuvo lleno de contradicciones, anomalías, e información, incompleta, a dos años, de la muerte de Bianca, su caso, empezó desde cero, tras el cambio del personal, de la Fiscalía General, del Estado de Quintana Roo, la nueva revisión, de los hechos, condujo a la pista, de que, Bianca, fue asesinada, por dos personas, pero, aunque la madre afirmó saber, quienes son, el tiempo sigue avanzando, y no hay ningún detenido, por, el homicidio, quedan, en el aire, varias interrogantes, sobre el entorno cercano, de la víctima, como, el por qué, los compañeros del gimnasio, no escribieron, ni una palabra de despedida, para Bianca, pese a que su vida, giraba en torno al crossfit, y todo, lo que hacían juntos, Adi, la roomie, se llevó de la casa, una maleta, que supuestamente, contenía, sus pertenencias, no está claro, por qué, ninguna autoridad, intervino, para evitar, que se estuviera llevando, evidencia valiosa, de la escena, del crimen, Doña Bianca, insiste, en que no descansará, hasta obtener, justicia, y ver, tras las rejas, a las dos personas, que cegaron la vida, de su hija, y bueno, hasta aquí, el caso de hoy, como siempre, agradezco tu apoyo, a mi trabajo, si te suscribes, das un me gusta, y compartes, este video, me ayudarás, a seguir, creando contenido, hasta pronto, y también, a la promocion,